Soy el padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del ayuno. La práctica del ayuno es algo que se nos ha invitado a hacer desde el arranque de la historia de la salvación. Toda la vida el ayuno ha sido una parte importantísima en nuestra práctica espiritual, en nuestra relación con el Señor. Y el mismo Jesucristo nos habla sobre el ayuno, nos enseña sobre el ayuno con su propia vida. Por ejemplo, comenzamos el primer domingo de la cuaresma reflexionando el evangelio en el cual él va al desierto, a donde tienen las tentaciones del enemigo, y ahí él va a orar y ayunar para prepararse y llenarse del Espíritu Santo para comenzar su misión pública en el mundo. Y aparte de esa práctica que él mismo hace, nos enseña una y otra vez en el evangelio de la importancia del ayuno y todos los beneficios que trae. Por ejemplo, vemos en el capítulo 17 de San Mateo cuando los discípulos están confundidos porque intentan exorcizar a un demonio de un muchacho y no pueden, le preguntan por qué no pudimos. Jesús le dice claramente, primero porque no tuvieron suficiente fe, pero dice también, este tipo de demonio, este tipo de mal espíritu solo sale por medio de la oración y el ayuno. Y eso es algo que le tenemos que poner mente y reflexión porque acomodemos con las tragedias del mundo, todo lo que estamos viendo en las noticias, e incluso también las cosas de nuestra propia vida, los malos espíritus que nosotros mismos muchas veces tenemos y cargamos y las consecuencias de las heridas de nuestra vida. No sabemos, porque es imposible para nosotros saber qué tipo de espíritus solo van a salir por medio de la oración y el ayuno, pero aquí Jesucristo nos está aclarando eso. La Virgen María cuando aparece y nos habla, por ejemplo, en Fátima sobre la paz, siempre nos pide, oren, hagan penitencia, hagan ayuno. Si nos están diciendo que lo hagamos, si nos están explicando que esto es una realidad, sencillamente lo primero que todo es hacer caso, ser obediente y no tener que comprender completamente las razones, solo saber que en el misterio de la vida espiritual nos están diciendo esto y nosotros queremos hacer caso a eso. Y algo muy importante que tenemos que considerar es esto. Recordemos que nosotros, cada ser humano, es hecho de cuerpo y de alma. Tenemos el cuerpo y tenemos el alma que es hecha de nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra mente que debería estar lleno de los pensamientos de Dios, del conocimiento de Dios, nuestro corazón espiritual que debería estar lleno de amor, de todas las obras del Espíritu Santo que queremos hacer en el mundo. Y si estaría ordenada la situación, el cuerpo está ahí para servir el alma. Debería ser la prioridad de nuestra vida, porque es ahí a donde tenemos la relación principal con nuestro Señor, el cuerpo que es importantísimo y el templo del Espíritu Santo está ahí para asistir al alma. Pensemos en eso, el cuerpo asiste el alma en la forma que Dios nos crió. Desafortunadamente, muchas veces le ponemos más énfasis a las cosas del cuerpo, que si está cansado, con hambre, que si el cuerpo quiere este placer, que si el cuerpo aquello y muchas veces al ponerle demasiado énfasis a eso, ponemos las cosas del espíritu, las cosas del alma en un plano secundario y no es así que deberíamos de vivir. Y el ayuno es una forma perfecta para ayudar a disciplinar eso. Como nos dice San Pablo, hay atletas que hacen de todo para disciplinarse, para después ganar una corona que no va a durar. Nosotros queremos tener la disciplina espiritual para después tener la corona eterna, como nos dice San Pablo. Y con el ayuno nosotros empezamos a tener esa disciplina de dar la prioridad en nuestra vida a nuestra alma, a donde es el tabernáculo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo la asista. Entonces, en esta cuaresma y siempre pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa disciplina de ayunar, porque Dios nos dice que lo hagamos, porque sabemos que es algo importantísimo para nuestra vida, para que de verdad vivamos esta vida siendo verdaderos instrumentos de Dios en todas las cosas. Que así sea. Y que Dios los bendiga.